Hoy es un día especial para mí, soy muy contento de realizar un contrato con Leganés. Cuando yo llegué aquí, el club me da mucho cariño, la afición, no tengo muchas palabras, siempre dice gracias a Leganés, vamos a trabajar, a trabajar y a seguir. Si marcar un gol aquí, invitar que yo, has visto, yo he celebrado con la afición, este día es un día que nunca va a olvidar, pero bueno, la sesión, la gente de aquí, me da mucho cariño, los compañeros, bueno, me siento en casa. Ayer yo hablé con mi familia, mi madre, mi padre, todo el mundo, soy muy contento. Espero que un día yo pueda traer a toda mi familia aquí a ver un partido estar aquí. Sí, sí, ahora nosotros hacemos un trabajo bueno, espero que va a seguir así, pero pensar mucho en el playoff es obligatorio, ¿sabes? Pero el objetivo es el partido domingo, es un partido muy importante. Mi objetivo es jugar con Leganés, la primera, y un día jugar con la selección de Guinea. Y yo le digo a todo el mundo, venir aquí apoyando a Leganés, como lo hace siempre. Este domingo vamos a ganar, siempre aquí a ganar. Yo les digo gracias a la afición y nos vemos pronto. ¡Opa, Legan! ¡Vamos!